Voy a contarte un secreto No te lo digas a nadie Que si alguien se entera No van a perdonarme No se como fue y que me paso Te lo puedo jurar Pero hoy yo estoy enamorado Estoy enamorado De un corazón prohibido Mira que pecado Estoy enamorado Estoy enamorado Ella me vuelve loco Y otro está a tu lado Oh, 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 oh Eres amor prohibido Pero de mí estoy enamorado Yo no tendré sus besos No, ni sentir sus caricias Te voy a quedar con las ganas Que pertenezca a mi vida No se como fue mi que me pasó Te lo puedo jurar Pero hoy yo estoy enamorado Estoy enamorado De un corazón prohibido Mira que pecado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Ella me vuelve loco Y otro está a tu lado Estoy enamorado Estoy enamorado De un corazón prohibido Mira que pecado Oh, 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 oh Y otro está a tu lado